muy buenas noches bienvenidos al canal un día más y hoy vamos a hablar de eso que nos preocupa a todos tanto que hacienda somos todos pero unos más que otros y lo que no hay que hacer es cometer errores para no cometer errores donde hay que ir porque siempre digo a la fuente es decir al sitio más sencillo donde están las cosas escritas y por escrito y donde no va a ser ni el bulo de uno ni el bulo de otro ni el comentario de uno ni el comentario de otro evidentemente si ya sabemos cómo funciona esto y es así es decir todo movimiento que ya está escrito de tu cuenta de tu banco a un exchange de los que están en españa hay que declararlo eso es seguro y no hay que mentir como mientras estás jodido 2 aparte que es que no es legal 2 6 fuera de españa en todo caso en todo caso como mucho la información que tiene hacienda es que has hecho una transferencia allí y ahora vamos a ver qué documentos necesitas para cubrir vale en caso de que te lo pidan vale eso que tú vas a justificar de hoy hay dos dinero en exchange fuera sí vale pero es que no he comprado criptomonedas y me lo gasto en pipas al final no yo hice nada vale bueno te lo puedo comprar el exchange que está en españa big to me digamos podrá decir lo que tienen balance no sé el año que viene ya dirán lo de este año o este año no sé si les pedirán lo anterior no tengo ni idea no lo sé vale pero oye para las cuatro mierdas que se ganan tampoco vais a volveros locos con no pagar porque a lo mejor luego el castigo puede ser un poquitito peor vale en lo que haya que cumplir cuidado y qué es lo que hay que declarar ojo ojo porque he visto más de uno que iba a poner todas las que tomadas que tiene el listado no no y después no vale y es que eso además te lo dice hasta hacienda hacienda te dice lo que tienes que poner no te dice lo demás cuidado porque gracias a eso hacienda va a saber qué es lo que tiene si llega un 720 un 721 el año que viene que de momento no lo tienen vale porque les ha pillado todo esto como venga necesitamos cogerir o como sea han querido correr tanto que eso viste me despacio me tengo prisa no pues al final se ha quedado sin ese 721 pero el año que viene vendrá entonces hay que estar preparado para esas cosas ya sabéis que el 720 para los y lo que sea del 721 posiblemente será para más de 50 mil dólares o euros que tengamos fuera en euros que bueno ahora están casi así entonces vamos a ver qué nos dice la agencia tributaria que tenemos que colocar en nuestra casilla de la renta porque creo que es al final es donde quiero os voy a dejar el link aquí debajo vale para que entréis y lo tengáis a huevo sea más a huevo imposible luego ya cada uno que haga lo que quiera como quiera y donde quiera porque luego saldrá en comentarios el de yo no voy a declarar nada porque yo soy un rebelde vale yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así bueno vale pues pues bueno tú mismo tú sabes lo que hace cada uno es responsable de lo que hace vale a mí luego no me digas hay es que me han puesto el culo así pero que hubiera sido la cámara más pequeña en fin decía benjamin franklin la necesidad nunca hizo buenos negocios es decir no metas en un negocio lo que necesites porque luego vas a exigir a ese negocio que te dé lo que necesitas porque lo has metido ahí y cuando ese negocio no te lo puede dar en el plazo y forma que tú quieres estás jodido estás bastante jodido que por cierto me voy a quitar estas gafas que son las de normal y me voy a poner las de ver que veo mejor así la pantallito me veo mucho mejor a que me veo mal pero me veo mejor así entonces bueno lo dicho lo que decía benjamin franklin la necesidad de nunca hizo buenos negocios no metáis nunca jamás en ningún tipo de inversión por mucho que os digan por mucho que os prometan por mucho que nunca metas algo que no puedas perder porque todos absolutamente todos los negocios tienen riesgo y es así y eso es una realidad con piano se pierde se gana claro que sí hoy más de uno se ha metido un castañazo seguro vale bueno si hubiera hecho caso pues a lo mejor no es lo que tiene en fin vamos a empezar por hacienda y el que no le interese pues ya sabe lo que hacer es pasar para adelante hasta donde empiezan los gráficos pero creo que es interesante porque lo que hay aquí hostis es más interesante de lo que parece comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno pues nos vamos directamente a la agencia tributaria para que nos vamos a ir a yo que sé que dónde vale y para leerlo bien me voy a cambiar de lado porque estoy aquí en un sitio que vengo para acá así puedo puedo ver bueno voy a dejar el link exacto vale d d ganancias y pérdidas patrimoniales os venís aquí a la parte de compra venta de monedas virtuales para tener su apartado el concepto nuevas obligaciones de información relativa a la tenencia y operativa con monedas virtuales vamos a ver estos dos capítulos que son los que a nosotros nos interesan vale entonces primer lugar las personas físicas y contribuyentes pueden comprar y vender monedas virtuales cuando dichas operaciones no se realizan en la medida de una actividad económica pueden dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición es decir que tú cuando compras vendes pues puedes ganar o puedes perder bien aquí te dice a primero cambio de moneda virtuales por moneda en curso legal moneda fiduciaria normativa artículos tal 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 de la ley del irpf bien vamos aquí lo tenéis todo para que oye de acuerdo con el artículo 1.7 la ley de 10 barra 2010 del 28 abril jo del 28 del 2010 ya sabían que esto iba así bueno hablaban de la moneda virtual por la moneda fiduciaria hice la prevención del blanqueo de capitales y nada bueno eso no nos interesa ese es el concepto ganancia y pérdida patrimonial la venta de moneda virtuales a cambio de euros a cambio de euros u otras monedas de curso legal realizada al margen de una actividad económica dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial evidentemente cuyo importe vendrá determinado por la diferencia entre los respectivos valores de transmisión y adquisición hasta ahí hasta ahí todos llegamos dice serán computables para determinar los respectivos valores de adquisición y transmisión de forma prevista en artículo 35 de la red de bf todos los gastos que se originan por la realización de estas operaciones es decir que tenemos que meter los gastos que a más de uno se le está olvidando voy a declarar las pero no estás declarando los gastos cuidadito con esto vale cuidadito con esto porque a lo mejor te quitan bastante vale identificación de las monedas transmitidas vale pues bueno no establece una regla específica vale para identificar esto es importante vale esto es súper importante para todo lo que vamos a ver a continuación esta es la clave cuidado a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial y en la medida que en que la ley del irpf no establece una regla específica diferente para identificar en el caso de criptomonedas virtuales homogéneas por ejemplo bitcoin las que se entienden transmitidas debe considerarse que en el caso de efectuarse ventas parciales de monedas virtuales que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos y diferentes valores las que se transmiten primero son las adquiridas en primer lugar criterio fifo sí sí criterio pero la identificación no establece la ley del irpf no establece una red una regla específica para identificar esto qué quiere decir que con que tú se lo digas de momento vale ojo con esto porque esto es así porque no tienen ni puta idea de lo que has hecho de lo que ha pasado con tu dinero y te lo están diciendo lo que pasa que claro hay que saber leerlo por eso la ley del irpf no tiene una red específica para identificarlos ni de coña vale bien seguimos imputación temporal de la ganancia o pérdida patrimonial es temporal porque esa criptomoneda puede haber caído es decir al final dice de acuerdo con el artículo 14 la ley del irpf se producirá en el momento en el que proceda a la entrega de las monedas virtuales por el contribuyente en virtud del contrato de compraventa con independencia del momento en el que se perciba el precio de la venta debiendo por tanto imputarse la ganancia o pérdida patrimonial producida al periodo impositivo en el que se ha realizado dicha entrega al final lo que te viene a decir que en la fecha en la que tú has hecho el intercambio es donde tienes la imputación de esa pérdida o ganancia patrimonial clase de renta vale a buenos aquí nos suelta un rollo vale que tenemos renta del ahorro y tal y que consignando la casilla 1626 con la clave 0 por la clave 0 ya corresponde a morir a virtuales y ahí pones tú pérdidas y ganancias patrimoniales cómo la identificas cómo identificas esas operaciones todo al final es que no tienes forma de identificar y ellos tampoco por eso lo ponen así es decir tú puedes tener un excel puedes haberte comido el coco de que todos los trimestres me saca ahora todas las operaciones que he hecho en los exchange a lo mejor hay gente que yo he hecho dos mil operaciones y luego resulta que ha hecho una lo que sé o dice o no hace nada esto es como todo al final hay mucha gente en internet que yo conozco alguno vale que dice yo he hecho no sé cuántas más bufas papá y lo único que ha hecho al primer año comprar una vez ya está y quien dice que no o quien dice que sí el exchange vale entonces que exchange puede decir que sí o que no a día de hoy en españa por el viento y por ejemplo algunos de estos que hay por ahí de medio barros que están medio medio muertos también dentro de nada vainas cuidado vale ahora intercambio de una manera virtual por otra diferente pues tres cuartas de lo mismo te dice que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa y a recibir otra entonces bueno pues como has tenido una beneficio pues tienes que declararlo con él la locura con la locura vale de que es en el momento de esa pérdida o ganancia patrimonial tienes que coger ese dinerito pasar esa parte que te corresponden impuestos a euros te comas tú los gastos no se declaran aquí vale pero es algo que no han tenido en cuenta se están todavía con unos parches tremendos entonces al final tienes que declarar el mayor valor entre el valor de mercado de la moneda digital que tú así que tú entregas o el valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio es decir el mayor de los dos tienen unos huevos como el cabello es partero pero bueno esto nuevamente como lo identificas como justificas tú que eso ha sido así y que esa pregunta ha sido así y es más como lo justifican ellos no tienen manera de hacerlo vale bien de acuerdo con la ley de el artículo 14 del aire y rpf es el momento que se procede el intercambio de las monedas virtuales se producirá esa imputación tanto sea positiva como sea negativa vale renta del ahorro igual consignando casilla 1626 la clave cero corresponde a monedas virtuales qué más tenemos pérdidas patrimoniales para esto muy cachondo esto es cachondo de tres paredes de siendo de momento no tenemos forma de identificar y no tienen ellos tampoco forma de identificar en ningún momento las criptomonedas las permutas y los beneficios vamos a beneficios vale bien si tienes pérdidas temporales de este tipo de que bueno pues que se han largado lo con la pasta y tal aquí te ponen una serie de excusas para para que no tal al final pues bueno pues si tú pones una denuncia un año después puedes puedes que no hay si no hay concurso de acreedores y mientras de estas bueno pues puedes puedes declararla como la pérdida o sea son lo que son vamos bien clase de renta bueno al tratarse de una pérdida patrimonial que no se ha puesto de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales formará parte de la renta general es decir esto va al irpf directamente en caso de que te hayan estafado y todas estas cosas vale el resto pues ya sabemos que renta del ahorro tal 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 las ganancias de perdidas patrimoniales procedentes de las operaciones de permuta entre diferentes monedas virtuales constituyen renta del ahorro con lo cual al final no es no es una actividad económica si fuese una actividad económica sería otro rollo completamente distinto pero la casilla 1626 de momento toda la cosa todas las las los documentos que los exchange tienen que entregar con los movimientos movimientos de todos sus clientes no están disponibles con lo cual cada uno es cada uno vale en fin esto es todo lo que hay vale esto es todo lo que hay luego tenemos nuevas obligaciones de información vale relativas a la tenencia y operativa con monedas virtuales disposición adicional que han tenido que ser disposiciones adicionales que para hacer uso de monedas virtuales necesitamos que estén almacenadas y custodiadas y que sea posible demostrar quiénes son sus propietarios para ello están por un lado los denominados monedos electrónicos que prestan servicios de custodia de las monedas virtuales y por otro los denominados exchange plataformas de intercambio de monedas que se permite realizar tanto tal con la firma medida de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a las monedas virtuales desde el 11 de julio del 20 21 la ley 11 20 21 9 julio y medida de prevención lucha contra el fraude fiscal establece que se establecen las normas contra las prácticas de ilusión fiscal fijaros que hablan de ilusión fiscal no hablan de evasión fiscal están contra las prácticas de ilusión es decir si tú haces ilusión fiscal no es no es evasión vale y pero sin embargo están intentando decirlo de otra manera no contra las prácticas de ilusión fiscal pero pero es porque no se lo hacen al banco santander no sé digo yo a la caixa a todos pero en fin que incide directamente en el funcionamiento del mercado interior de modificación diversas nuevas tributarias bueno en materia de regulación del juego en materia de regulación del juego se han hecho las mezclas un poco chapuzas disposición de establecer dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales 1 obligaciones de información sobre tenencia de monedas virtuales las personas y entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener amanecer tratada es decir los exchange etcétera 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 deberán porque me ponen esto porque narices nos están poniendo esto de que los exchange y los bancos y todos los que den estos suministros de de criptomonedas vale porque ponen esto a estos efectos debe señalarse la partícula de la ley del 2010 de 28 de abril predicción del clan que hay capitales se entenderá por lo de servicios custodianos virtuales aquellas personas físicas o entidades que presten servicios de salvaguarda esto es algo para profesionales esto no es algo para la declaración de la renta porque lo ponen aquí vale obligaciones de información sobre operaciones con criptomonedas igualmente las personas o entidades que proporcionan servicios de cambio entre monedas virtuales tiene el curso legal entre diferentes tal están obligados tal a decirte tal vale estas nuevas obligaciones de información sobre monedas virtuales están pendientes de desarrollo reglamentario es decir la gente coge y lee obligaciones de información ni siquiera llega aquí viene aquí nuevas obligaciones de información relativas gustos y que estamos obligados a informar y cogen y en la lista y empiezan a poner todas las que tienen para cuando tú no tienes obligación ninguna esto es para los exchange y te lo ponen aquí para que la gente se cague y la gente no llega que os digo yo que la gente no llega a leer esto estas nuevas obligaciones de información sobre que están pendientes de desarrollo reglamentario así mismo se ha identificado la discusión de sanitario del diputado de la ley del 2013 del general tributo para establecer una obligación de información sobre la moneda virtuales situadas en el extranjero pero pero no te están diciendo que esté regulada que ya te estén informando etcétera etcétera te están diciendo que no tienen ni puta idea de lo que tienes ni puta idea y te lo está diciendo hacienda en la web de hacienda entonces creo que esto era importante estos tips son súper importantes para que porque ya empezó la de la renta más de uno ya lo habrá hecho ya dicho madre ni a la que he liado porque ya sé de más de uno que ya la ha liado ahora bien allá cada uno vale las cosas evidentemente hay que hacerlas bien pero hay que hacer lo que te está diciendo hacienda copón no lo que te dice pepito por ahí en un vídeo en fin ya lo tenéis lo tenéis muy muy claro creo que está bastante claro os dejo el link aquí de abajo y vamos a ver otra cosa vale porque porque ha habido a alguien que se trasvelleva mandado dinero de un exchange a mi cuenta y resulta que me han cobrado una pasta claro es que hay que estar muy atento a las comisiones que te cobras exchange por mandarte tu dinero qué opciones por ejemplo yo en ftx si quiero enviar dinero desde mí desde mi cuenta de ftx a mi cuenta de banco tengo transferencias gratis porque porque hago staking de ft que es la moneda del exchange y luego entonces mis transferencias son gratis ahora bien qué pasa cuando yo tengo transferencias gratis a otros se la están cobrando porque no está haciendo staking si no estás haciendo staking tienen una tasa por 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 hacértelo pero luego vienen las tasas de cambio el exchange te hace un cambio pero este es normalmente te lo va a enviar si te lo envían euros bueno ni tan mal pero si a lo mejor tú dices que lo envían euros y el de envían dólares y o el que el banco intermedio que tenga resulta que hace un cambio como le salen narices más una comisión mínima que cobran etcétera etcétera y luego tu banco por recibir divisas también te cobra al final te han hecho un agujero de narices y digo ftx como digo qcoin como digo mil vale entonces a día de hoy y desde el principio de los tiempos prácticamente hay un exchange que es el que siempre siempre cuando no lo hacía ningún otro podías transferir euros por transferencias sepa por nueve céntimos ostras lo he hecho 20 mil veces por nueve céntimos pero como no haces ni puto caso cuando habéis metido la pata es cuando preguntáis que me ha pasado no lo digo por ti lo digo por por mil que han pasado vale entonces muy sencillo cualquier exchange vale recibe y envía dinero en cualquier en varias redes pero por ejemplo en kraken vale crack en crack en punto con calar dos conca crack en puntocom vais ahí os abréis una tiene una cuenta tenéis por aquí debajo del link si queréis poner el mío y si no no pongáis ninguno podéis el que salga del mí no da igual vale cualquier transferencia que es hacer hacer hacerla desde crack en porque porque la tenéis en el mismo día de un día para otro sea va volado y la tenéis por nueve céntimos coño no hagáis más más y más inventos si es que lo llevo años diciéndolo años ostras entonces cogéis yo tengo pasta en ftx jodes queman los bitcoin que tengo madre mía la pasta que me cuesta 20 dólares bueno pues por no pagar 20 dólares has pagado 100 pero tampoco es necesario puedes pagar uno o cinco porque tienes puedes hacer la transferencia por varias redes que son mucho más baratas que la propia red de bitcoin o puedes hacerla en títer o en usdc y que te cueste un pavo hacerla entonces preguntar de verdad preguntar antes de hacer que preguntando si llega a roma vale eso es lo que quería aclarar desde cualquier exchange mandáis unas criptos la mandáis a kraken y ya lo enviáis en lo cambiais a euros en kraken directamente lo enviáis a vuestra cuenta bancaria por nueve centavos en ese transcurso es que 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 gastéis más de 7 8 pavos ni de coña ni de coña entonces si este gastéis más de eso es que estés en un exchange equivocado o que estáis haciéndolo por una red que no debe que no debe de ser para entonces coño preguntar investigar antes de hacer estas cosas porque efectivamente te puede salir caro no carísimo entonces yo lo he dicho siempre y me he hartado de repetirlo vale lo más barato kraken lo más seguro kraken lo más antiguo kraken ya tienen experiencia ya saben de qué va la fiesta no es que hay un exchange que acaba de abrir que tú mismo chico hacer lo que salga del mino otra cosa bueno hoy buena parte de la castañita esta que tenemos por aquí ahora la veremos bueno nada nada que no hayamos dicho por la mañana vale pero si me interesa que veáis porque ya que hablamos el otro día de volumen de volumen pues nuestro amigo o ti metal que está en la comunidad en discos a la cual estáis todos invitados vale no tenemos que bajar el link entra en discos con el link de invitación que tenéis por aquí debajo y tachan ahí tenéis un apartado que pone scripts él tiene varios scripts que son súper interesantes son muy buenos pero hay uno que especial que hoy hemos estado viendo porque lo ha presentado en la comunidad y os lo quiero enseñar porque creo que es algo bastante interesante para todos lo tengo aquí en favoritos que es volumen consolidado total pincho vale tarda un poquito en calcular no os asustéis porque al principio puede ser que se os quede así entonces tiene que empezar a calcular y qué narices es lo que nos va a dar bueno pues lo que nos va a dar va a ser el volumen total que se está negociando vale en diferentes exchange evidentemente me imagino que ya sabéis que el volumen naranja que se ve aquí en medio sabéis que es el volumen de eso justo de vainas vale entonces lo aquí en los verdes pues bueno tenemos bitfinex tenemos kraken también vale son los principales pero vamos a ver el listado en un momento si nos venimos vamos a ver aquí venimos aquí a la ruedecita vale y vemos tenemos bitmex que está en gris bueno también es de los gordos tiene un montón de volumen parece que no pero tiene un huevo de volumen bitfinex es uno de los colores verdes coinbase también evidentemente de los principales bitstamp kraken hit btc x.io binance y a partir de aquí todos los tristes vale que están en los colores más chunguitos bueno bitstamp pues bueno tiene poquito lo vemos ahí es es una línea muy pequeñita pero bueno ya el resto de aquí de bitrex para abajo polores tantal todos estos que están ahí están ahí abajo escondiditos que bueno son son los menos y bueno también están los kraken bitfinex bitstamp coinbase en euros que son muy poquititos o sea que nos nos dice todo el volumen incluido el volumen en euros que hay en los exchange vale o sea muy muy bien me ha parecido espectacular y es tiempo real es decir no nos hace falta irnos al blx vale como estuvimos viendo para saber realmente la diferencia entre un día si un día tenía más volumen otro día bueno hoy ya sabemos que tengo volumen también lo vemos aquí lo vemos en todos los exchange pero está bien fijaros la diferencia entonces bueno esto es para que también hay gente que no por no por alguien en cuestión que me dijo no vamos a poder mirar la diferencia porque parece que en q coin hay mucho volumen y en vainas hay menos eso es porque nos hemos sido todos de los exchange y ha habido 45 que ha dicho por supuesto porque nos hemos ido los del exchange de vainas tal 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 y por eso tiene más volumen pues no lo pensáis que somos el 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 no ser el centro del universo y somos un guaita de mierda de nada vale y españa es nada para el mercado que busca vainas se está entrando por españa europa pero será se la pelamos y más los antiguos porque le interesa son los clientes nuevos y los que van a seguir a pesar de y los que siguen a pesar de pero que el volumen de españa no es nada en comparación con el volumen de inglaterra de francia de sean no sé qué os pensáis si somos la última mierda de europa y esa es la realidad eso sí que es una realidad vale entonces bueno fijaros como también las velas vale nos van dando veis esta vela blanca nos dice que aquí ha llovido un máximo de volumen y nos lo indica tenemos esta vela naranja también que nos indica pues bueno aquí un 60 por ciento no dice mira fijaros esta pedazo de vela también como nos indica hay tío que aquí ha pasado algo una burrada el récord absoluto vale entonces bueno él tiene diferentes colores también para identificar en la parte superior vale que ha habido un volumen importantísimo en ese en ese punto de la de la red entonces el más alto es el blanco vale que está aquí con un propaje nos lo tapa vamos a hacer aquí hay veis tenemos este 112 por ciento con respecto a días anteriores entonces fíjate está 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 tremendo a mí me parece que está espectacular que está muy 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 bien y bueno pues decir que entiendo que la referencia es con el día con días anteriores no es muy bien la verdad es que es algo que es una herramienta muy muy interesante yo la que yo lo cierro vale porque porque como me ocupa mucho en el panel pues yo lo cierro y cuando lo necesito como lo tengo lo tengo dado le dais a la estrellita o salen favoritos pues pum aparece ya rápidamente vale entonces me parece súper interesante y bueno pues aquí os lo dejo lo tenéis en precisamente en el disco en el apartado de scripts ahí le he dado rienda suelta para que ponga ahí porque tienen más skills que son súper interesantes los tenéis que ir viendo y oye pues es un servicio que da la comunidad por lo menos darle un agradecimiento y un un aplauso a got y metal sí señor un crack total y bueno pues yo que hay que ayudar a la gente como sea y si los scripts que tenga de pago pues también ahí andarán por ahí ahí tiene cosas muy buenas o sea preguntarle preguntarle porque los puedo hacer cosas a medida si quieres y todo o sea es un crack es un crack es un es un es brutal en fin vamos a ver qué pasa con bitcoin bueno mira ya que tenemos aquí beat stamp y está en diario pues de momento qué es lo que ha hecho bitcoin lo que lo que decía esta mañana para probar a probar los soportes ya está es que es todo lo que ha hecho todo ha hecho algo más no porque yo digo que esto mañana los mercados de la bolsa se van al carajo y bitcoin viene a probar soportes de momento cómo nos ha podido afectar o cómo nos ha afectado el tema de la reserva de la fed ya sabía es decir yo aquí me vengo a vamos a ver vamos a ver lo mejor aquí tengo aquí al s&p 500 vamos a voy a cambiar porque tengo aquí mejor me pongo aquí a la derecha pues si nos voy a tapar las cosas aquí me hace un poco más chiquitito chiquitito bueno vamos para acá vamos a ver el s&p 500 vale qué ha pasado que un burrito se ha escapado pues que veis la la volatilidad que ha habido en cuatro horas mira en una hora a las ocho justo de ocho nueve cuando está hablando sube y luego cae un poquito pero tampoco ha caído nada del otro mundo vale o sea era algo que ya se esperaba era algo que ya se esperaba fijaros como el volumen ha pegado un buen volumen pero sin embargo está mucho más volumen volatilidad lo de siempre la volatilidad que rompe esquemas pero a nosotros realmente realmente eso nos ha afectado bueno pues nos ha afectado en la en la última en las en esta última vela de una hora pero poco más poco más el resto es parte del movimiento de bitcoin estamos en un retroceso y estamos en una zona de consolidación ya no vamos a la mierda pues yo no lo creo es decir de momento parece el primer triángulo que hicimos ya lo perdimos a la baja el segundo triángulo vale porque esto ha ido de triángulo en triángulo que ha sido este vale ahí más o menos un poquito más abajo más un poquito más grande vale porque venía desde aquí si puedo acabar ahí vale pues también igual que este primero los vivos pues éste lo hemos roto y ahora que estamos generando de momento tenemos un canal de extendente o eso parece que quiere hacer vale ya veremos a ver hasta qué punto en qué punto de qué manera de qué forma de que sigue de que no de momento tenemos ya una entrada arriba si entro en un canal descendente con entrada arriba al final seguramente lo romperé para arriba ya veremos a ver si lo rompemos para abajo hemos vuelto a tocar arriba no hemos podido nos volvemos a caer a la parte inferior vale ya tenemos 2 1 o en realidad 1 2 3 pero serían dos toques y seguramente iremos arriba o podemos venir al 50 por ciento del canal y caernos fijaros como dice bueno un canal y cómo se estaba formando y tal fijaros como aquí se ha podido al 50 por ciento 50 por ciento 50 por ciento aquí vino el 50 por ciento al final lo perdió lo recuperó y al final sido al carajo pero ostras es curioso fijaros aquí también en esta otra zona como pierde el 50 por ciento lo retestea y luego se va para abajo vale eso por un lado ahora por otro lado en una obra los trades de hoy ya sabéis que yo tenía pues he hecho compras vale y estaban eran compras que estaban en la parte inferior y en la parte intermedia pero que ha pasado que ha pasado que un burrito se ha acabado pues que aislar dinero en otra en una subcuenta en ftx y una vez perdida la línea de tendencia de mínimos toque 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 por eso bueno tener la de mechas y la de cuerpos vale perdida retesteo que ha pasado con esta vela de rechazo que ahí entran cortos y tacatás en el momento que en la línea de tendencia que me he marcado y ya me ha marcado cuerpos vale podría haber cogido más sí pero es que no es mi objetivo desde aquí hasta este cuerpo vale de este cuerpo a este cuerpo ahí vale lo he cerrado y he empezado a acumular mejores largos porque ya sabéis que tenía una una zona en vamos a ir a aquí a 44 horas vale compra 1 compra 2 abajo compra 3 tachán vamos a ver si podemos hacer una compra 4 aquí ya veremos vale eso no lo sabemos no tenemos ni idea vale podría ser podría ser pero de momento la realidad es que estamos donde estamos dentro de un posible canal paralelo vamos a verlo la parte superior medio de cuerpo a cuerpo ya los toques salen por de forma natural toque 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 vale y la parte inferior simplemente es un toque aquí otro toque aquí ha venido de aquí aquí ya no me he vuelto demasiado loco para hacer cálculos locos porque tampoco tiene mucho sentido vamos a ver qué tal va esto mañana de momento ha habido una distribución importante vemos que desde la desde este toque aquí arriba vale ya se veía algo que podía ser de irnos más abajo por eso yo decía estas compras al final nos hemos ido más muy fantástico ya sabéis que yo soy de la opinión de irnos a 42 pero todavía no hemos llegado así que bueno pues cuando llegue pues si ya hemos llegado cojonudo pues si no pues pues que le vamos a hacer pues nos conformaremos con las pescas ya está a partir de ahí dios dirá 40 aquí ni ya sabéis que es el soporte que lo tengo aquí marcado en verde que también me parece que es el más más interesante ahora mismo pero sí que es cierto que esto se ha podido aquí en 41 y medio esta zona de aquí también 41 y medio 42 y encima la media de 200 es decir tenemos una zona de confluencia lo suficientemente importante en una zona de 42 como para que fuese una zona de parada en caso de más caída podemos caer mucho más como hay gente que dice a 40 y medio incluso irnos a 38 por esta línea de tendencia que tengo aquí toque toque aquí bueno la transversal pues si te pones a jugar vale pues te puedes venir aquí a 38 a este incluso a este soporte otra vez de 37 3 yo no lo creo yo no creo que vayamos a ir tan abajo vale yo creo que la media 200 debería ser un soporte totalmente funcional y si además nos tiramos aquí el pisto con un fibo vemos que la zona de 41 y medio que estamos hablando 40 y medio de cuartos y medio tenemos un golden pocket puro aquí y dentro de lo que sería un golden pocket ampliado el grandote vale tenemos la media de 200 tenemos la zona de soporte horizontal tenemos mucha serie de cosas que yo no veo vale estamos hablando de que hemos bajado que hemos bajado un 8 y medio o sea tampoco es desde máximos a ver más o menos que llevamos un 10 de 26 atrás que es que es una retroceso totalmente normal y más después de haber subido todo esto o sea es que nos olvidamos seguir a estos mío que va a pasar con mi vida hemos subido un 28 por ciento 28 18 o sea qué pasa señores qué pasa ya no se ha estado haciendo caquita no sé si te haces caquita ya este mercado no es el tuyo mejor te vas a algo más suavecito así el oro en spot por ejemplo por ejemplo bueno qué pasa con el resto del mercado bueno etéreo pues igual cataplón de un 582 aquí 320 pues eso otro 8 por ciento en el otro par de días bueno lleva menos caída hoy hemos dicho 10 26 11 40 y ahora mismo 10 y 10 10 10 50 lleva la misma caída al final que jodido la dominancia es la que sí que se ha ido para arriba vamos a ver vamos a ver cómo y hasta qué punto de momento pues si no 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 se ha dado la vuelta la tendencia de la dominancia para darse la vuelta debería de pasar este otro punto de bígota que hay aquí es decir debería recuperar y recuperar significaría irse a la línea de tendencia romperla irse para arriba vale ya veremos de momento ahí está la jugada del día de hoy ha sido buena estamos a miércoles queda jueves y viernes puede pasar de todo el total market claro evidentemente es el que sí que se ha caído y si hemos visto un pequeño descalabro y además hemos visto que las alcoins han sufrido mucho 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 bien porque nos dan la oportunidad de coger precios fantásticos a mí eso me gusta entonces a ver cómo cierra es importante el cierre si cierre por encima de la ema 20 estaría bastante bien pero puede venir a buscar nuestra línea nitro ya veremos lo normal y lo ideal es que cierre en la zona de la ema 20 vale zona digo no tienes por qué ser exacto pero bueno vamos a ver mañana cómo se comporta en la zona de soporte en dos por eso digo la ema 20 vale pues estamos a 1 98 bueno pues la zona de dos que además una zona psicológica estaría bastante bien y sería una zona de soporte pero realmente tenemos este punto de pivote en 191 y los máximos que hizo en 195 vale que es donde he venido a tocar alguien se ha rebotado un poquito y esa zona justo entonces bueno vamos a ver qué tal el oro un poquitito un cuarto de punto dices se está yendo toda la mierda y luego pero bueno es que es parte de su juego vale vemos que el oro igual en su línea rs y tenemos los toques que tenemos toque 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 está viniendo a apoyarse en esa zona con mucha paciencia mucha tranquilidad y él llegará y todo dirá bien que ya vamos para arriba pero pasito a pasito suave suavecito el resto del mercado pues bueno ha sufrido un poquito quitando el oro y bueno tesla doge que pues ahí está pfizer un 3% debe ser que están dando viagra por ahí a punta pala y el resto pues caídas caídas que en algunos casos son bastante notables biontechs un 7 82 bueno amazon 2 89 para ser amazon es una pasta qué más tenemos coinbase un 5 y pico normal facebook otro 3 y pico por ciento google a ver si nos vuelven a dar precios ya después de perder los 2.850 o está bien porque nos vuelve a dar la oportunidad de ir comprando más rascando más yo como amazon parece ser que va a hacer otro split y tesla también va a hacer otro o sea son tres van a nos van a volver locos aquí intentando coger acciones a buen precio porque claro es que es normal es que tesla en mil pavos no es lo mismo que tesla no sé en cuanto cuánto es el split no sé si va a ser también un 1.20 o sea imaginaros es una tesla 50 pavos dices ostras quien no la compra pues eso va a hacer que suba el volumen google tres cuartas de lo mismo amazon 150 pavos amazon ostras que rica bueno ya veremos a ver cómo cómo podemos ir cogiendo algún trocito de acción porque claro que es el problema y encima ahora son más vamos a evitar a perdón a bitcoin igual a los cortos de bitcoin que han subido un 10 por ciento veis como bueno pues parece que nos caíamos un poquito pero al final fijaros han recuperado patabum para arriba nos hemos pedido esa castaña es totalmente normal pero tampoco han subido demasiado es decir están dentro de un movimiento bastante bastante normal vale en las altcoins que tenemos en la parte positiva vamos a la primera parte positiva no hayamos el jueves madre mía la sangre guanerzo un 20% visto mí hablando de roma por la puerta suma la estaba subiendo un 40 por ciento aproximadamente cuando estoy a ver 30 y tantos un 40 por ciento sí no me he equivocado y bueno se ha desinflado es normal el mercado se ha desinflado un poquito anc 15% muy bien habíamos ordenado muy bien visto en velas 10 por ciento shiba melos también 10 por ciento gmt que sigue aquí viva 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 se ha desinflado un poquito y melos aquí un poquito también pero bueno a ver si aguantan y siguen rompiendo cílica a pesar de sigue ahí los libres de cage sorprendentemente el dinero gratis dinero gratis está ahí vale niar que niar niar está empujando bastante muy atentos a niar porque tiene unos fundamentales brutales se está invirtiendo muchísimo dinero en él y cuidado de que el tp3 está ahí cerca y en cualquier momento lo mismo llegamos a esa zona que está en la zona de 22 o sea que mucho muy atentos a ellos vale muy atento mucho mucho atento súper atento español muy español don flow check y bueno los los titan arena que están ahí aguantando en el lado negativo dios mío no siento las piernas planet 22 28 15 por ciento tela neblio 15 por ciento en kn que no sé lo que es pues por eso 12 y otex hay que pena también es lk nt cr a nk r 11 por ciento y hay un huevo en esos márgenes pero claro no es solamente por ejemplo vamos por ejemplo de nk r vale no es solamente el 11 por ciento este sino que tenemos un 1 por ciento anterior y un 5 por ciento casi 6 anterior entonces claro empezamos a sumar ya de cosas que vamos desde máximos ya vamos metiéndonos castañitas interesantes pues rose dos días seguidos pues desde máximos al punto en el que estamos pues ya llevamos ahí un 19 por ciento entonces hay pérdidas interesantes vamos a ver puntos interesantes luego de entrada por eso no he dado más entrada le hicimos un par de alco y venga la sacamos dinerito y esperamos porque porque el momento es raro entonces yo ya sabéis que para dar señales no las doy de cualquier manera o ganamos o ganamos entonces es lo que hay vale pero fijaros la cantidad de pasta que aquí en 13 13 11 11 10 10 la cantidad de nueve sky es una barbaridad 8 ya estamos aquí es ahí hay unas pérdidas tremendas analizar cualquier cosa en este mercado tal cual está ahora mismo es una auténtica locura puede haber repotes súper importantes van entonces no vendáis a lo loco tampoco vale vamos a ver un par de cosas que me habéis pedido pero ya os digo es que tal y como está la cosa file coin pues fijaros toda esta zona que estaba haciendo de consolidación patapún puede rebotar por supuesto que sí de hecho si os fijáis este punto de pivote con esto lo hemos visto lo acabamos de ver ahora en el en el total market cap vale lo acabamos de ver aquí es este apoyo vale es exactamente el mismo entonces file coin es una moneda que va muy de la mano de los movimientos del total market y su esquema es muy similar puede pegar un rebote importante sí claro que sí entonces pero ahora mismo soporte 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 fijaros lo que tiene de caída de posible caída vamos a ver a una hora que estará en sobreventa brutal efectivamente está en una sobreventa importante con lo cual a partir de aquí puede empezar a buscar rebotes pero qué pasa que no tenemos esa sobreventa en cuatro horas file con cómo se comporta en cuatro horas bueno pues no suele llegar a la parte inferior quitando esta vez de esta súper mega caída vamos a ver más atrás más atrás y bueno sí sí que llega así entonces bueno puede ser un pedazo de castañazo teníamos aquí un nombre de cabeza hombro en el en el rsi que no veíamos aquí y nos estamos yendo pues para abajo nos toca irnos a la sobreventa entonces yo esperaría un poquito vale porque lo mismo cuatro horas nos dice nos dice algo más aunque sí que se ha venido a esta zona de de posible soporte vale y bueno en principio si toca este soporte y lo mantiene ahí está bien estos mínimos que hay aquí coinciden con la media de 50 también vale puede ser perfectamente unos 20 y los 20 y medio 21 si más o menos puede ser una zona de soporte interesante vale pero más allá de eso aventurar a lo loco no tenemos un punto de parada para hacer tampoco porque bueno si dijéramos que para aquí pues tendríamos y hay nuestro objetivo que nos lo marca justo en esta en esta ventana en 31 que no es malo pero claro no sabemos si realmente va a parar aquí entonces no es un poco dilucidar sobre algo que tenemos que esperar que el mercado para y las las gráficas nos digan ahí ya estamos aquí matic pues tres cuartas de domingo eso que no ha perdido tanto pero tampoco había subido tanto está si la matic le falta un poco de chicha levanta faltaba volumen y bueno de momento se nos viene a esta línea roja que es una línea que para matic es importante ya veremos a ver vale toda la zona de 44 si se apoya en ella y luego rebota ya veremos pero no tiene no tiene pinta de eso de momento eso depende de merck de bitcoin si mañana bitcoin le da por empezar a rebotar e irán todas detrás pero de momento esto puede ir a como estamos en cuatro horas es igual le falta todavía un poquito no tiene por qué llegar pero lo que yo creo es que puede subir volver a caer y hacerte aquí un zig zag para final llegar a la sobreventa y aquí los precios si se hace una subida y una caída el precio hace una pequeña subidita y luego y un caidón entonces lo que es 150 puede ser 145 y es un agujero 140 para entonces hay que estar muy atentos a eso ahora mismo ha habido varios días que lo he dicho hay momentos en los que es mejor ver los toros desde la barrera y hay momentos en los que si yo tengo una línea de tendencia pues como teníamos el triángulo vale y tocamos 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 pero no pasamos pues cuidado son los momentos peligrosos porque puede pasar una y la contraria en medio cuando tenemos una tendencia más clara pues lo normal es que bueno pues llegamos abajo toquemos hemos tocado ahora podemos llegar y ir arriba un poquito al 50 por ciento ya veremos así si luego caemos o no eso todavía no lo sabemos pero mejor subimos y resulta que llegamos otra vez aquí arriba a 46 y pico vale pues fantástico pero no lo sabemos sobre seguro vamos a ver qué tal va si tiene que hacer otro bote más aquí si no eso lo tenemos que ver y lo veremos con el volumen de las siguientes velas de cuatro horas que nos van a decir bastantes cosas sí que verdad que tenemos aquí un soporte interesante en la media de doscientos cuarenta y dos y medio me parece un precio muy interesante evidentemente cuarenta y medio es un precio de mercado mucho mejor para comprar pero si me preguntáis a mí que no tú dónde tienes compras pues ya he dicho que tenía hice una en la media de 50 otra en la parte inferior otra tercera aquí cuarta aquí ya lo he dicho ahora si seguimos bajando pues ya veremos ya veremos yo ya os diré lo que lo que yo hago en un momento dado y con bitcoin teniendo en cuenta que esto es trading para que el trading se hacen cosas muy chiquilinas hay gente que dice no ya me toque a que saco y luego claro bien los disgustos vale cuidado cuidado con lo que hacemos y conozcamos lo que hacemos bueno espero que os haya sido bastante útil el tema de hacienda ahora dejaré el link por aquí no vamos a ver más porque creo que es tontería hay que esperar a que esto pare y ver un poquito el resto de mercados cómo se comportan mañana como al mercado asiático también con la apertura de europa y ver en qué punto el s p 500 decide cerrar que le quedan 22 minutos bueno está cerrando con una vela medio de indecisión perdiendo la media de 100 ya decíamos ayer no pues que esto era una zona de soporte ya tenemos marcada de tiempo y pues ya veremos a ver a saber cómo como como rebota si puede rebotar mañana yo creo que puede rebotar mañana por lo menos hasta los 44 mil 520 pues esta zona de aquí vale porque yo creo que puede rebotar ahí perfectamente y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vale bien dicho esto poco más que añadir si tenéis alguna duda alguna pregunta dejarla en comentarios ya os digo pongo ahora aquí el link de hacienda para que le echéis un ojo y vayáis viendo un poco qué es lo que más os conviene a cada uno y como digo siempre invertir con mucha cautela no os dejéis engañar y que la paciencia os acompañe chao chao y